¡Este sitio es enorme! ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero busquemos la manera de entrar. Y luego nos daremos un buen paseo. ¿Crees que este sitio tiene alarma? Busquemos una forma de entrar que no implique nos perventadas. No, 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 no. Bien, miremos por atrás. ¡Eh, Nathan! Mira, una ventana abierta. ¡Onda! Ven, sígueme. Venga, dame la mano. Vale, vamos. ¡Vamos, Nathan! Aterrador. Sí. Toma, traje de repuesto. ¿Buscamos alguna habitación en particular? Estad atento a cualquier libro, diario o cualquier documento que parezca de investigación. ¡Ah! Andamos, ya está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. Nada. Bueno, no creo que estén en este ático. Las cajas están llenas con equipo viejo de viajes y acampada. Vale, esto servirá. Vamos abajo. ¿Cómo los encontramos? ¿El qué? ¿Los cuadernos de mamá? ¿No te acuerdas? Siempre usaba esa encuadernación en cuero blanco. Ya, ya lo sé. Pero este sitio es enorme. Es como buscar una aguja en un pajar. Aquí lo tenemos. Cuero blanco. Sam, creo que tengo uno. ¿De verdad? No. Esto no es de mamá. Pero vas por buen camino. Sigamos buscando. Sam, dirás que estoy loco. Esto parece de la dinastía Ming. Naza, nadie está tan mal como para tener un jarrón de la dinastía Ming ahí tirado. No. Ya. Seguro que es una falsificación. Pues claro que sí. ¿Era esta tu casa? ¿Eh? ¿No te recuerdan a vueltas cajas? ¿A todos los lugares donde hemos vivido? Exacto. Recuerdo que papá siempre soltaba. ¿Para qué vamos a desempaquetar? ¿Nos mudaremos en un mes? Ya. Menudo capullo. No se mueve. Espera. Los dos a la vez. ¿Listo? ¡Empuja! 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 ¡Pero qué demonios! Vaya. Es una especie de sarcófago. Ya. Fíjate. Todo esto está lleno de sarcógafos. Digo, de sarcófagos. Sam, esto es de verdad. ¿Pero qué sitio es este? Bueno. Aperigüémoslo. Eh, esto es romano. Siglo tercero. Puede que el cuarto. Oye, ¿reconoces esto? Eh... Creo... Creo que he visto uno así antes. Figuras recostadas. Ese trusco. Ah, eso es. Sí. El marido y la mujer, enterrados juntos. Un poco siniestro. Pero mola un montón. Sí. Este sitio parece un museo. ¿Crees que tendrán dinosaurios? No me extrañarían. Eh, hazme un favor. Cuando me muera, entiérrame en uno así. Vale. ¿Puedo momificarte y poner tus órganos en tarros? Pensándolo mejor... Creo que no. Aquí hay otro. Nada. Creo que esto es una lavadora secadora de la antigua Mesopotamia. Siempre he sido el gracioso de los dos. ¡Eh, Nathan! ¡Mírame! ¿Quién soy? ¿Eh? ¡El Dr. Livingstone! ¡Vamos! Guay. Acabo de leer este. ¿De verdad? ¿Es bueno? Es increíble. Va de la primera mujer occidental que visitó Lhasa. Bien, ¿a dónde vamos? ¿Qué? Si pudieras ir a un lugar del mundo... ¿A dónde irías? ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? Vale, a ver... Vamos allá. India. Sí, visitaremos el Takkai. Gira y gira y gira. Unión Soviética. ¿Vamos a Moscú? Ya, puede que sea un poco difícil entrar. Siempre he querido ver la Plaza Roca. ¡Eh, mira esto! ¡Qué calor da! ¿Tótems de fertilidad? Eh, ¿no eres un poco crío para andar mirando esas cosas? ¡Ostras! Esta mesa es tan grande como las del comedor del orfanato Seguro que aquí se comía mejor No sería muy difícil ¡Dios! Seguro que aquí han organizado fiestas A juzgar por las antigüedades, me da que les sobraba la pasta Sí, pero parece que hace mucho tiempo desde la última Fusiles de chispa Me pregunto si aún funcionará Vaya ¡Lorenz de Arabia! Siempre he querido ver esa peli ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Desde cuándo te gusta la música clásica? Oye, soy un hombre de gustos refinados ¡Samurái! ¿Reconoces el emblema? Las hojas de malvarrosa son... A ver... No me lo digas, no me lo digas Del clan Tokugawa Sí, eso es ¡Ostras! Conocían a Amelia Earhart ¿En serio? Conocían a todos los que molan ¿Te imaginas ser el que descubriese todas estas cosas? Tiene que morar, ¿eh? Vale No creo que los diarios de mamá estén por aquí Vamos a... Mirar arriba Armadura de justas Las cosas de mamá Parece francesa Tenemos que buscar la manera central ¡Eh! Un conducto ¡Ahí! Ya veo Nos dejaría en la habitación de abajo No a los dos A ti ¿Qué? Yo... No quepo ¿Crees que podrás? Es broma ¿Crees que podrás? Bien Demuestra lo que vales, entonces Oye, mira esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Es una Polaroid? Déjame ver. Creo que aún funciona. Ven. Sonríe, ¿vale? No la pierdas. ¡Venga! ¡Por aquí! ¡No te caigas! 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 Muy bien. Vale. Estoy dentro. ¿Puedes abrir la puerta? Eh, un momento. Por aquí también está cerrada. Mira a ver si la llave está cerca. Codeína. Montones de analgésicos. ¿Ves algo? ¿Ves algo? No he visto diarios. Bueno, aún queda la otra puerta bloqueada. Vamos. Gracias. Qué triste. Gracias. 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 Gracias.